Hola chicas, os vamos a presentar una selección de cuatro modelos prácticos para estos días. Tenemos demanda y la gente está yéndose mucho al tipo riñonera. Te entra lo mínimo y necesario para llevarte tu móvil, tus llaves y tu gel hidroalcohólico. Modelos así, que quieres llevar un poco más de tamaño, te vas a un bolso lo mismo de tipo nylon un poquito más de tamaño, muy funcional y con bolsillos. O la mochila. También en materiales resistentes y limpiables. Cualquiera de estos bolsos se puede limpiar de una manera muy práctica con un paño húmedo y un gel hidroalcohólico, nunca lejía. Y para nuestra tranquilidad le damos al bolso, que no le va a pasar nada por ser el material que es, a cualquiera de ellos y podemos desinfectar el bolso al llegar a casa si estamos más tranquilas o sospechamos que el bolso ha estado en contacto con la voz. Higienizamos nuestro bolso y nunca le va a pasar nada. Esperamos que os haya sido útil. Si os ha gustado, dadle a like y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!